El plantón, al pie de la Fiscalía General del Estado, demanda que no se archiven más de 150 denuncias de abusos sexuales contra menores de edad. Sus víctimas se concentraron en el exterior de la Fiscalía. Ahí, por ejemplo, los seis adultos que tras varias décadas denunciaron a César C., quien era sacerdote en Cuenca. Estamos pidiendo a la Fiscalía que se pronuncie con su dictamen, que dé su dictamen, porque es un año lo que hicimos la denuncia. Además, víctimas de escuelas, colegios, academias de ballet y otros sacerdotes. El nivel de influencias que tiene Intriago es tan grande que puede superar a la justicia ecuatoriana. Son casos de cuatro provincias agrupadas en la coalición contra el abuso infantil. Resumiendo, hay muy pocas sentencias. Resumiendo, también hay mucha, mucha irregularidad por parte de los fiscales. Y ahí, del despacho de la Fiscal General, les hicieron un compromiso. Nombres de los fiscales, número de casos, situaciones concretas que se han dado, van a hacer un seguimiento. En febrero de 2018, a través de una consulta popular, más del 75% de votantes aprobó que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriban nunca. Para Vecinos en TV, Daniel Montalvo.